Vamos a ver. Cualquier reacción tiene una estrategia. La estrategia es la estrategia que gasta o recibe la reacción. Esta reacción, por ejemplo, quemar metano con oxígeno da CO2 y es una reacción exotérmica. Eso quiere decir que la entalpía es negativa. Y hay otras reacciones que no sé si viene alguna aquí. La descomposición del carbonato cálcico. Es endotel. Endotel me voy a decir que es chupa. Chupa el río. Chupa el río. Necesitamos 1.700 kilos. Dice... este no me gusta. Mira el butano. El butano. Vamos a hacer el butano. Ah, vale. Esperen. Me voy a dar una vez. ¿Eh? Mañana. ¿Me la ajustáis? 2. ¿4? 2,1? ¿2,1? ¿2? ¿3,1? ¿2,1? ¿2,1,1,2? ¿3,1,2? ¿4,2,1? formando diésel de carbono y agua. Cada vez que se quema un mol de butano, un mol de butano da 2.828 kilogramos. Y te dice la cantidad de energía que se obtiene cuando se queman 12,5 kilogramos de butano. Esto es de manito. Gramos de butano y no hay problemas más difíciles con esto. Si, te ponen a ir 60%, algunas chorraditas, pero nada... No hay problema. Esto es igual que el tema 1, no pasa moles y... ¿Y de dónde sacas eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? Los gramos de dónde lo sacas. ¿Qué pasa? Yo... Yo... ¿Cómo? Yo la masa molada, 58. No, ya, ya. No, yo digo los 12.000 kilogramos. Me quedo dando 6 kilos y medio. 12 kilos y medio de butano. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 620.252. ¿Cuánto da? 620.252. ¿Cuánto da? Y 19.252. Yo amo nosotros 평énes. Te lo dicen porque lo que le prení es... ...señó como,ஙenta. 340.252.